Vamos a retomar los Ateneos. El Noti no pudo venir, entonces vamos a tener un solo Ateneo. El cuaderno ya empezó a circular, por lo cual les voy a pedir que tengan paciencia, porque seguramente con un solo Ateneo no podamos completar el trayecto del cuaderno para que todos firmen, por lo cual nos vamos a tener que quedar un ratito más para la firma del cuaderno. Bueno, ahora los dejo con el Hospital Argerich que nos van a dar hemodiálisis. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Florencia Rodríguez, mi compañera es Laura de Miguel y ambas somos residentes de segundo año del Hospital Argerich. Y el tema que les venimos a presentar es hemodiálisis. Primero queríamos contarles por qué habíamos elegido el tema en primer lugar y como van a ver más adelante, nuestro hospital es uno de los pocos hospitales municipales de la Ciudad de Buenos Aires que tiene una unidad de diálisis y además es el único que hace trasplante renal. Por lo tanto nosotros en el laboratorio contamos con una unidad que se dedica exclusivamente a la parte de renal. Y por otro lado nos surgió, o sea, es un tema que manejamos o que se maneja rutinariamente en nuestro servicio, pero teníamos la inquietud de saber exactamente cómo es la técnica, o sea, qué es lo que se hace, a qué pacientes y qué significa que para estos pacientes que están bajo este tratamiento que tengan que recurrir a una técnica de este estilo. Entonces nos pareció interesante y quisimos compartirlo con ustedes. Bueno, esto es más que nada un índice que detalla las cosas que vamos a ir viendo a lo largo del Ateneo. Primero vamos a definir y clasificar el hemodiálisis y hablar un poquito de lo que es la epidemiología, qué pacientes van a ser candidatos, van a ser aquellos que tengan una enfermedad renal, que estén en un estadio de falla o insuficiencia renal. Entonces vamos a hablar un poquito de estas funciones renales y qué pasa cuando el riñón falla, cómo es el proceso de hemodiálisis crónica y cuál es el papel del laboratorio en este tratamiento, cuáles son las comorbilidades, cómo evaluamos el proceso de diálisis y por último las conclusiones. Entonces, definimos al hemodiálisis como una técnica de depuración extracorpórea que va a tratar de reemplazar determinadas funciones renales como son la excreción de solutos, la eliminación del líquido retenido y la regulación del equilibrio ácido-base y electrolítico. Pero es importante remarcar que no va a suplantar ni las funciones endocrinas ni metabólicas del riñón. Bien, en cuanto a lo que es la clasificación, podemos hablar de hemodiálisis aguda, que se va a indicar a pacientes que estén urémicos o descompensados y hay parámetros de laboratorio que van a ayudar al médico a definir si el paciente necesita o no una diálisis, como son un pH menor a 735, un valor de potasio de 5,5 mil equivalentes litro o más y un valor de urea plasmática de 200 miligramos decilitro. Van a ser pacientes que por alguna condición estén en falla renal o en insuficiencia renal aguda, o sea, por una sepsis o por una intoxicación o algún cuadro infeccioso y necesitan de este tratamiento para poder solucionar ese problema y una vez que ese problema, digamos, se soluciona o esa patología de base que está generando este trastorno se soluciona, el paciente ya no debería dializar más. En cambio, tenemos lo que es la diálisis crónica. En este caso, estos pacientes... Bueno, o sea, la diálisis crónica es lo que nosotros vamos a hablar en el Ateneo. O sea, a partir de ahora nos vamos a enfocar en esto. Y van a ser pacientes que van a entrar en un programa nacional de diálisis crónica que es un tratamiento largo, o sea, los pacientes van a tener que concurrir a dializarse en sesiones. Las sesiones en general son de 3 a 4 veces por semana y cada sesión dura entre 3 y 4 horas. O sea que no es algo así nomás. El paciente tiene que tener el tiempo y la capacidad de poder trasladarse, de ir a estos centros. Son pacientes que en general no van a estar insertos en el mundo laboral porque tienen que tener la disponibilidad en los horarios para poder asistir al tratamiento o que no van a poder irse de vacaciones porque en el momento en el que deciden irse a otro lugar, el lugar a donde se tengan que ir, tienen que tener un centro de diálisis porque de eso depende la vida del paciente, no lo pueden dejar de hacer. Bueno, hoy en día tienen la posibilidad de hacer diálisis de forma ambulatoria, o sea, en el domicilio, pero no es accesible para todos los pacientes. La mayoría concurre a centros. Y es un tratamiento que, como dije antes, o sea, es de por vida o hasta el momento en el que el paciente reciba el trasplante renal. O sea, va a ser algo que les va a permitir seguir adelante con su vida a la espera de que en algún momento llegue el órgano para poder trasplantarse. Y bueno, entonces vamos a definir cuáles son los pacientes que van a ser candidatos para realizarse este tratamiento y van a ser aquellos que tengan una enfermedad renal crónica en estadio 5. Más adelante vamos a ver qué es lo que significa. Pero sepan que hay un montón de patologías que pueden llevar al paciente a esta condición. La más prevalente es la nefropatía diabética, seguida por la hipertensión arterial, pero puede haber enfermedades hereditarias o glomerulpatías, entre otras cosas. Bueno, a nivel de la Ciudad de Buenos Aires existe lo que se llama la red de diálisis y nefrología, que tiene como objetivos adquirir y mantener no solamente la infraestructura, sino al personal que esté capacitado para poder atender a estos pacientes. A su vez, promover trabajos de investigación en conjunto con los nefrólogos de la ciudad y tratar de desarrollar un programa de salud renal que permita no solamente estudiar la incidencia y la prevalencia de esta patología, sino tratar de desarrollar estrategias para poder pesquisar esta enfermedad en estadios tempranos y evitar que esto avance. Lo que se vio en los últimos años, existe un informe que reporta que los pacientes llegan a la consulta, o sea, al primer día de diálisis, cada vez en condiciones más deterioradas, muy anémicos o con condiciones nutricionales pésimas, o sea, sin haber consultado nunca a un nefrólogo, o sea, lo que da idea de que en ese sentido el sistema de salud está fallando y se podría haber hecho antes algo para que estos pacientes no terminen con este tratamiento. Y bueno, también define cuáles son los hospitales municipales que realizan hemodiálisis, que son el Hospital Durán, el Fernández, el Santo Yanni, y bueno, nuestro hospital, que como ya dije antes, es el único que además hace trasplante renal, pero cuenta con una unidad móvil de diálisis de agudos para aquellos pacientes que estén internados en otros centros y que no se puedan ni derivar ni trasladar y necesitan de una diálisis aguda, o sea, existe esta unidad, y a su vez hay hospitales que tienen un servicio de consultorios externos de nefrología, como el Álvarez, Ramos Mejía, el Pena, el Piniello y el Pirovano. Y para hablar un poquito de lo que es a nivel nacional, hay un registro nacional de hemodiálisis crónica, estos son los datos informados en el año 2017, pero se refieren a los datos recogidos durante el 2016, y hablan de una incidencia de 28.960 pacientes por millón de habitantes en diálisis y una prevalencia de 70.980 pacientes. Y lo que vemos en los siguientes gráficos es que a lo largo de los años, desde el 2004, la tendencia es, para ambos casos, tanto para la incidencia como la prevalencia, creciente. Y bueno, entonces hablamos un poquito las generalidades de lo que es la técnica y estamos diciendo que son pacientes que tienen una enfermedad renal en estadio terminal. Entonces mi compañera ahora les va a contar un poquito para recordar lo que es la fisiología renal, qué pasa cuando ese riñón deja de funcionar, y entonces las dejo con ella. Bueno, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, estamos hablando de un problema sanitario a nivel mundial. Se trata de un desorden progresivo que está caracterizado por daño estructural y alteraciones en la función. Y por eso la National Kidney Foundation lo define como la presencia de daño renal por un periodo mayor a tres meses, que puede ser evidenciado por alteraciones de la función renal o por la presencia de marcadores de daño renal. Estos marcadores pueden ser hallados en estudios de imágenes, como pueden ser riñones pequeños, presencia de poliquistes o cicatrices renales. Desde nuestro lugar, como bioquímicos, cumplimos un rol muy importante en el hallazgo de estos marcadores, prestando atención a la microalbuminuria, proteinuria persistentes, con un buen estudio de sedimento. Estoy prestando mucha atención en lo que es la preanalítica y procesando la muestra antes de las dos horas de haber sido tomada para que las células no se alteren y poder encontrar hematuria, leucocituria persistentes y presencia de cilindros leucocitarios y eritrocitarios. Desde el punto de vista de la función renal, como sabemos, la mejor manera de evaluarla es a través del índice de filtrado glomerular, que bien puede ser medido a través del clearance de creatinina o estimado a partir de varias ecuaciones con las que hoy contamos y que a partir de pocos parámetros nos permiten independizarnos de la toma de muestra de 24 horas, que es tanto engorrosa para el paciente como para nosotros a la hora de interpretarlo si esta no fue tomada correctamente. Nosotros en nuestro hospital utilizamos la fórmula MDRD4, que utiliza la edad del paciente, el valor de creatinina sérico y por supuesto está ajustado a la superficie corporal. Pero hay otras fórmulas que hoy quizás tienen un poco más de importancia en lo que es el hallazgo precoz de la disminución del filtrado glomerular y tenemos que estar actualizados en cuanto a qué es lo mejor, sobre todo para la población que cada hospital maneja. Si bien un índice de filtración glomerular menor a 60 mililitros minutos ya indica que hay una alteración de la función, no nos está hablando de dónde el paciente está parado en este desorden progresivo. Es por eso que la National Kindy Foundation establece a partir de cómo es la disminución del filtrado, si es leve, si es moderada o es severa, diferentes estadios de clasificación de la enfermedad renal crónica. Y nosotros vamos a pararnos en el Ateneo de hoy, en el estadio 5, donde el paciente se encuentra en una insuficiencia o falla renal con un volumen menor a 15 mililitros por minuto, estado en el cual el paciente ya es candidato a formar parte de la lista de trasplante renal y por lo tanto, hasta tanto no reciba ese trasplante, tener un tratamiento sustitutivo de la función renal, como es la hemodiálisis crónica. Si bien nuestro Ateneo de ahora en más se va a dedicar a hablar de esto, de la hemodiálisis, un tratamiento sustitutivo, no tenemos que olvidar que como profesionales de la salud, nosotros desde el laboratorio tenemos un rol importante en lo que es la prevención y la detección precoz de las alteraciones para poder, digamos, hallar al paciente en los estadios más tempranos y evitar que llegue a esta terapia, que como vamos a ver más adelante, no es una terapia inocua y cambia la vida del paciente y de sus familiares. Para poder entender después qué alteraciones bioquímicas vamos a ver en el laboratorio, vamos a hacer un breve repaso de la función renal, literal, les prometo que va a ser breve. Smith y Starling ya desde hace unos años analizaban o daban a cuenta la importancia de los riñones como órganos excretores y no solamente como órganos excretores, sino como órganos reguladores de importantes parámetros bioquímicos. Estos parámetros son la molaridad y el volumen de los líquidos corporales, esto permite mantener el volumen celular y una adecuada función cardiovascular, excretan productos del metabolismo y sustancias extrañas como urea, potasio, ácido úrico, creatinina, entre otros. Participan en la regulación del equilibrio ácido base, son la tercera defensa luego de los buffers intracelulares y el sistema pulmonar en poder mantener un pH adecuado para las funciones celulares. Al ser la tercera defensa, no solamente es un proceso que va a ser más tardío, sino que esto habla de la importancia de los riñones en esta tarea. Van a participar en el equilibrio de los electrolitos, esto es, para que haya un balance, la ingesta de los electrolitos debe igualar a la excreción y de eso se va a encargar entonces el riñón, excretar potasio, fosfato, bicarbonato, calcio, etc. Y finalmente, su función endocrina van a producir, segregar y también metabolizar diferentes hormonas. En cuanto a aquellas que sintetiza, van a ser, por ejemplo, la renina, que participa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que las chicas nos presentaron hace un rato, y que va a regular la presión arterial y el equilibrio sodio-potasio. También van a sintetizar calcitriol, o como todos quizás la conocemos, la 1,25 de hidroxivitamina D3, que va a actuar a nivel óseo en el remodelamiento y a nivel intestinal, estimulando la absorción de calcio y de fósforo. Van a sintetizar eritropoyetina, que va a estimular la producción de glóbulos rojos, y finalmente va a metabolizar otras hormonas, como son la insulina y, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Entonces nos vamos a preguntar qué pasa cuando el riñón falla. Cuando el riñón falla, éste pierde su capacidad de diluir y concentrar la orina, mecanismo que utiliza en condiciones fisiológicas, no sólo para excretar todas las sustancias tóxicas y metabolitos, sino que también para hacerlo de tal manera que no pierda grandes cantidades de líquido, de agua, que el cuerpo necesita y que constituye un porcentaje importante de nuestro volumen. Es por esto que el paciente que pierde esta capacidad porque se encuentra en insuficiencia renal, se va a encontrar en una condición de anuria, es decir, que va a pasar de excretar 2 litros de agua por día a excretar 50 mililitros o menos, situación que lo va a cargar de líquido con la posibilidad de que sufra edemas, entre otras cosas. No solamente va a acumular líquidos, sino también va a acumular sustancias tóxicas que se denominan en conjuntos toxinas urémicas, que en realidad en estructura química son variadas, pero que utilizamos a la urea como soluto marcador de retención de solutos nitrogenados y que va a ser el responsable de la clínica que vamos a ver en estos pacientes, denominada síndrome urémico. El síndrome urémico entonces es un conjunto de complicaciones de sintomatología clínica y complicaciones bioquímicas que al médico lo pueden alertar acerca del nivel de uremia que tengan estos pacientes. A nivel neurológico van a presentar delirio, desorientación, cambios sutiles en la personalidad, neuropatía motora que puede llevar a temblores, convulsiones, encefalopatía y un síndrome conocido como piernas inquietas debido a esta alteración motora. Es característico un hedor urémico, esto hace referencia a un aliento bastante particular en estos pacientes debido a la exhalación de sustancias tipo dimetil, trimetilamina. Síntomas digestivos como anorexia, pérdida de peso, náuseas y vómitos matutinos, esto es por la propia uremia elevada y también por el estado nutricional de estos pacientes. No solamente un nefrólogo debe seguir el tratamiento de estos pacientes, sino también, digamos, todo un equipo multidisciplinario como nutricionistas que siga la alimentación. Finalmente, en lo que respecta a la sintomatología dérmica, lo que se llama escarcha urémica es frecuente, es el depósito de sales de urea en la piel que se percibe como una descamación y que a veces puede presentar prurito. Hablamos de una retención de líquido, una acumulación que a la larga va a producir hipertrofia del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca. Recordemos que todas las alteraciones renales a la larga llevan a alteraciones cardíacas y viceversa. También el paciente presenta trombopatía porque se encuentra en un estado prooxidativo donde la uremia da lugar a la generación de radicales que van a llevar a un estado proinflamatorio. Esto hace que también a nivel endotelial y a nivel cardíaco todo lleve a la insuficiencia cardíaca. Algo muy importante que tenemos que saber es que los pacientes en falla renal, si bien no reciben ninguna medicación que los suprima inmunológicamente, se consideran inmunodeprimidos, dado que la uremia elevada genera cambios o alteraciones en su función inmune. Además de que si pensamos que su sangre va a estar varias veces a la semana en contacto con membranas, esto va a producir la activación reiterada de sus células inmunes y no van a estar del todo, digamos, atentas a los estímulos exógenos. Finalmente, lo que es la hipocalcemia y la hipercalemia van a producir calambres, lo que puede llevar a alteraciones del sueño. Si bien todos los ejes endócrinos van a estar un poco alterados, no nos vamos a detener en esto puesto que no van a ser las determinaciones de rutina que estos pacientes necesiten, pero sí saber que en los niños, sobre todo, va a haber alteraciones del crecimiento porque el riñón metaboliza la hormona de crecimiento y esto va a estar disminuido y puede haber amenorrea y alteraciones en la fertilidad. Entonces, como sabemos, todo este síndrome hay que evitarlo y para eso el paciente va a tener diferentes tratamientos sustitutivos. Bueno, estos son los tratamientos sustitutivos que puede tener como opción terapéutica el paciente. Tenemos por un lado lo que es la diálisis peritoneal, que el fundamento es bastante parecido al del hemodiálisis. La diferencia es que en vez de utilizar una membrana exógena, lo que se usa es la membrana del peritoneo. Tiene ciertas ventajas. El paciente lo puede hacer de forma ambulatoria, sin estar tanto tiempo expuesto. O sea, puede continuar un poco con lo que es su vida diaria, cotidiana. Pero, por un lado, tiene muchas más contraindicaciones. O sea, no todos los pacientes van a poder realizarse diálisis peritoneal y tienen que ver con el estado justamente de esa membrana. Y por otro lado, tiene que tener un espacio, o sea, en su casa, en su domicilio, donde se pueda realizar la diálisis en condiciones lo más asépticas posibles para que todo esto no se infecte. Y además, es un tratamiento que es a corto plazo. No pueden dializar utilizando la membrana del peritoneo por mucho tiempo, justamente porque va a depender de la estabilidad de esa membrana. O sea, que no va a poder hacerlo por mucho tiempo. Por otro lado, tenemos el trasplante renal, que sería el tratamiento definitivo. O sea, cualquiera de estos dos métodos de diálisis, lo que hacen es como preparar el camino hasta que el paciente pueda recibir ese órgano. Igualmente, o sea, saben también que no es para siempre. Existe el rechazo. Y por último, tenemos el hemodiálisis, que es lo que voy a detallar a continuación. Entonces, bueno, les presento lo que sería el equipo. O sea, no sé si alguna vez vieron o se imaginan cómo es. Nosotras no. Hasta que nos fuimos a conocer a la sala de diálisis. Esta sería la bomba propiamente dicha, el equipo, donde se realiza la extracción de la sangre y posteriormente la purificación. Y aquí es donde se recuesta al paciente durante la sesión. Algo importante para destacar es que los pacientes están dispuestos, o sea, en general no se dializan de forma individual, sino que lo hacen varios pacientes al mismo tiempo. O sea, cada uno con su máquina y su sillón, pero están conectados en serie y lo que sí comparten es el agua de diálisis, que ahora más adelante igual les voy a explicar qué significa. Bueno, entonces voy a hablarles un poquito del fundamento. Como les dije, están conectados a una bomba, que lo que va a hacer es extraer de forma continua la sangre del paciente. Y esa sangre va a estar cargada del exceso de líquidos, de solutos y de desechos que el riñón no puede detoxificar. Esa sangre se va a parinizar solamente para evitar la generación de coágulos o de trombos dentro de lo que es el equipo y que no se tape la máquina, no se rompa. Y luego va a entrar a lo que se conoce como dializador o filtro, en donde se va a realizar el proceso de depuración. Para que se entienda de qué se trata, traten de imaginárselo como un recipiente que tiene dos compartimientos. Por un lado tenemos un compartimiento por donde va a circular la sangre del paciente, que va a estar cargada de todos estos solutos y desechos y líquidos. Y por otro lado va a circular una solución de diálisis. Ambos van a estar separados por una membrana semipermeable, que va a permitir el intercambio de un fluido al otro. Pero no va a pasar cualquier cosa, va a depender de las características de esa membrana. Esa membrana va a permitir el pasaje de agua, de electrolitos y de proteínas de bajo peso molecular, como son la urea y la creatinina, pero no va a permitir el pasaje de moléculas más grandes, como proteínas de mediano o alto peso molecular, como pueden ser la albúmina o la beta-2-microglobulina. Y obviamente tampoco van a pasar las células sanguíneas. Bueno, por ahí con este esquemita se queda como un poco más claro. O sea, vamos a tener por donde circula la sangre. Y fíjense que según el tamaño del poro de la membrana, solamente van a pasar determinados solutos. Y por otro lado, lo que tenemos es esa solución de diálisis. Sepan que tiene una composición estandarizada de determinados electrolitos y solutos. No va a ser igual para todos los pacientes. Eso va a depender de las características y de las concentraciones iniciales que cada uno tenga en su cuerpo. Y por último, la sangre que se depuró o que se limpió pasando a través de ese filtro va a volver a la circulación del paciente. Un poquito más en detalle, qué es lo que pasa en el dializador. Para eso lo que tenemos que hablar es de dos mecanismos de transporte. Por un lado tenemos difusión, que lo que nos va a permitir es el traspaso de solutos de una solución a la otra. O sea, de la sangre a la solución de diálisis. Y todo esto a favor de un gradiente de concentración que va a generar un potencial a ambos lados de la membrana y ese va a ser el motor que va a permitir el pasaje de estas sustancias. Y por otro lado tenemos la convección o la ultrafiltración que básicamente lo que permite es el pasaje de agua. Bueno, entonces tenemos que por un lado, sobre la parte superior del filtro lo que entra es la sangre que sale del cuerpo, que va a estar cargada de todos estos solutos, va a tener electrolitos y desechos tóxicos en altas concentraciones. Y se va a salir por la parte inferior, generando este sentido. Y por otro lado tenemos la solución de diálisis fresca, o sea, capaz de recibir este exceso de solutos y de desechos que va a entrar por la parte inferior y va a salir por la parte superior. Esto genera un... O sea, si se fijan, el sentido es contrario, es opuesto. Genera como una especie de mecanismo contracorriente que lo que hace es que en todo momento la sangre que sale del cuerpo esté en contacto con solución de diálisis fresca que sea capaz de recibir estos solutos, generando en todo momento un gradiente, una diferencia de potencial máximo. Si ambos fluidos entraran en el mismo sentido, llegaría un momento, qué sé yo, por ahí a mitad o al final del filtro, en donde la solución de diálisis se saturaría de estos productos, entonces ya no habría intercambio, lo cual me estaría diciendo que la mitad del dializador no estaría cumpliendo con su función. Entonces esto va a optimizar la depuración. Y por último, en cuanto a lo que es el fundamento de la técnica, un poco hablar de lo que son los accesos vasculares. Los accesos vasculares son, digamos, el lugar por donde se lo va a pinchar al paciente para poder sacarle la sangre y después devolvérsela al cuerpo. Existen tres tipos de accesos vasculares. Lo que más se usa o lo que sería lo ideal es la fístula. La fístula se hace como una microcirugía, en donde se va a unir a una arteria con una vena para generar un vaso de mayor calibre. Y es el acceso vascular que más tiempo va a durar, es el que menos propenso a infecciones va a hacer. Los pacientes pueden estar hasta años dializando con la fístula. Y en general son cirugías que son programadas porque se tiene que dejar pasar por lo menos seis semanas hasta que eso cicatrice para poder usarlo. O sea que en realidad el médico debería evaluar al paciente e indicarle que se realice la fístula por lo menos dos meses antes de que empiece a dializar. En el caso de que anatómicamente eso no se puede hacer, lo que se recurre a es el injerto, que lo que se hace es colocarle como una prótesis que va a unir a esa arteria con esa vena. Y bueno, o sea, tiene más riesgos de generar estenosis o de infecciones o de que mismo el cuerpo del paciente rechace ese injerto, o sea que no va a ser la primera línea. Y por último, en el caso de que ninguno de los dos accesos sean posibles, lo que se va a recurrir es a la implementación de un catéter venoso central que se puede aplicar tanto en la vena yugular como en la femoral. Bueno, o sea, por todos estos motivos que les dije, lo primero que se va a elegir es la fístula, como segunda opción el injerto, y por último el catéter. Lo que se sabe es que el catéter no dura mucho, o sea, un paciente que tiene como último acceso vascular, o mejor dicho, un paciente que tiene como único acceso vascular al catéter venoso central, es un paciente que se sabe que no va a estar mucho tiempo dializando, por lo tanto se lo considera como emergencia, y es ahí donde sube posiciones en esa lista de espera a trasplante renal, y se lo considera como urgencia. Porque bueno, ya se sabe que no va a poder seguir dializando en cuanto a ese catéter se infecte, se tarde, o sea, tiene muchas complicaciones. Y bueno, contarles un poquito cómo es el servicio en nuestro hospital. Nosotros contamos con nueve equipos de diálisis, y a los pacientes se los separa en tres turnos diarios. En general los pacientes dializan lunes, miércoles y viernes. Existe una sala de lavado y almacenamiento de los filtros. Si ustedes leen en bibliografía van a encontrar que los filtros son descartables, o sea, que se deberían tirar después de usar. La realidad es que son bastante caros, y que se pueden volver a usar. Obviamente siempre son personales, o sea, cada paciente usa su filtro, no se lo puede dar a otro paciente. De hecho, cada vez que se van a dializar, deberían chequear que el filtro diga su nombre para cerciorarse de que sea de uno. Y entre cada sesión, obviamente el filtro se tiene que lavar, y se tiene que testear, o sea, se tiene que comprobar que no esté tapado, o que no se haya roto, o sea, para que funcione correctamente. Contamos con una sala de tratamiento del agua, eso es porque esta solución de diálisis que se utiliza en general, o sea, es comercial y viene como en concentrados, y para cada paciente se establece cuál es la concentración ideal que debería tener, y eso entonces se lo diluye o se lo hace pasar con agua, y este agua tiene que ser lo más pura posible, o sea, tiene que estar completamente decontaminada y purificada. Entonces cada centro de diálisis debería tener su sala de tratamiento del agua. Y por otro lado, todos deberían tener una sala de aislamiento, esto es para casos especiales, tienen que ver con determinadas infecciones o serologías, que después igual la ULE va a comentar. Y bueno, nada, para terminar con esta parte, adelantar un poquito lo que es el laboratorio, y qué es lo que a nosotros nos compete. Bueno, ahora viene la parte más linda, que es el laboratorio. Vamos a ver que la rutina de los pacientes pre-sesión de diálisis, la vamos a separar en tres bloques de determinaciones, según con qué frecuencia se repitan. Vamos a tener el primer bloque, que habla del hemograma completo, la función renal, función hepática, metabolismo fosfocalcico, PCR, para ver el estado inflamatorio que les nombré de los pacientes. Después vamos a tener paratormona y perfil férrico, y por otro lado las serologías que van a incluir al virus de hepatitis B, hepatitis C y HIV. Entonces, el primer bloque de rutina pre-sesión de diálisis se va a repetir mensualmente. Es decir, si el paciente va a dializar lunes, miércoles y viernes, solo se va a realizar el día lunes antes de que entre la sesión de diálisis y no se repite hasta el próximo mes. Si bien, durante ese mes, obviamente el médico nefrólogo que lo siga va a pedir otras rutinas. Después trimestralmente se van a repetir la paratormona y el perfil férrico, y semestralmente se va a repetir la serología, a menos que haya alguna sospecha o el paciente venga de otro centro de diálisis donde se va a hacer mucho antes. Y por último, vamos a tener la urea, que si se fijan ya estaba en el primer bloque en lo que es la función renal, o sea que la urea se va a evaluar pre- y post-diálisis. Esa rutina de laboratorio tiene un porqué, y es que con ella vamos a seguir las diversas comorbilidades del paciente, además de evaluar la eficacia del tratamiento sustitutivo. Estas comorbilidades son las que el paciente trae y que son factores de riesgo y que posiblemente hayan llevado a que el paciente termine en falla renal, y se van a ir agravando a medida que el paciente haga hemodiálisis. Vamos a ver cada una de ellas para poder entender después cómo obtenemos los datos de laboratorio. En cuanto a las infecciones, las más frecuentes son las bacterianas y están asociadas a los accesos vasculares y a la contaminación del equipo y de las soluciones de diálisis. Como les explicó Flor, la fístula y mucho más el catéter van a ser pausibles de infectarse y a partir de ahí van a surgir las posibles bacteriemias. Pero lo que más nos importa en cuanto a infecciones van a ser las infecciones virales. Por lo que dijimos, los pacientes son una población de riesgo, tienen un sistema inmune que está, digamos, frágil. Y por ende, tenemos dos medidas fundamentales de bioseguridad, que son la inmunización y la serología viral. La inmunización va a ser tanto para los pacientes, me refiero obviamente a la hepatitis B, como al personal de salud que a ellos los va a asistir en la técnica, en el tratamiento. Y la serología viral va a ser para estos tres virus. En el caso de hepatitis B, se va a ser antígeno de superficie y IgG anticore. Para hepatitis C, bueno, anticuerpos totales. Y para el HIV, contamos con la metodología que determina tanto antígeno como anticuerpos. Vamos a empezar con el virus de hepatitis B, que es el que se diferencia de los otros dos en cuanto a que tiene una alta carga infectiva y puede resistir fuera del organismo en superficies y objetos inanimados por bastante tiempo, por lo que es más riesgoso. Y las medidas, entonces, que vamos a tener, además de las que ya nombramos, van a ser el aislamiento de los pacientes, o sea que una serología positiva para hepatitis B nos va a decir que el paciente tiene que hemodializar en una sala separada junto a otros pacientes que tengan serología positiva. Lo único que van a compartir estos pacientes, como dijo Flor, es el agua de diálisis. Cada uno va a tener su filtro y este filtro, luego de terminar la sesión, se va a descartar. Es decir, esto no va a ir el filtro que podría reutilizarse en la próxima sesión para cada paciente en particular. En este caso, el lavado va a significar un riesgo para el personal que lo realice, por lo tanto, se va a descartar. Para el caso de VIH y hepatitis C, esto es diferente porque son virus más lábiles y el riesgo de transmisión es horizontal, o sea, en la manipulación del técnico que lo asiste y el propio paciente en la inserción de las agujas. Es por esto que entonces, cuando nos preguntamos si es necesario descartar los filtros, podríamos decir que no, que pueden ir a la sala de lavado y que el paciente pueda reutilizar el suyo en la próxima sesión. Sin embargo, esto no ocurre, al menos en nuestro hospital y para el VIH, por una cuestión social, los filtros para HIV positivos se descartan, no así para los de hepatitis C. Por otro lado, si pensamos en aislar al paciente, esto no es necesario tampoco, ni para los pacientes VIH positivos, ni para los que tengan serología para hepatitis C positiva. Sin embargo, para los que tengan serología positiva para hepatitis C, se usa lo que se llama aislamiento funcional, donde el paciente, que está mostrado en azul, se ubica a lo último de la serie de diálisis, como para que el agua que comparten, digamos, este paciente sea el último en recibirla y vaya directamente al descarte y la persona que lo está asistiendo no tenga posibilidad de, digamos, contaminar, claro, contagiar a otro paciente. Como resumen, entonces, en cada una de las comorbilidades, vamos a ver cómo encontraríamos el laboratorio. En este caso, esperamos que las serologías sean todas negativas. También se van a evaluar las transaminasas y la bilirrubina total de forma rutinaria. Las transaminasas, nosotros pensaríamos que puede ser para poder detectar o sospechar si el paciente tiene clínica y las serologías son todavía negativas. Alguna cuestión. Y podríamos hacer una carga viral que no es de rutina. Esto podemos debatirlo si después quieren. ¿Por qué no se hace carga viral? Pero las transaminasas, lo que es real es que hoy en día los pacientes que nosotros vemos en el hospital tienen todas las transaminasas muy elevadas. Esto se debe, como dije, al sistema que todo el paciente está en un estado proinflamatorio y que son pacientes que reciben mucha medicación y que, por lo tanto, el hígado puede estar con cierta inflamación. Bueno, lo de la carga viral, como ya dije, va a quedarse para determinados casos especiales. Y si quieren, después lo charlamos. En cuanto al desbalance hidroelectrolítico, como dijimos, es un paciente que está acumulando mucho líquido, además de minerales y desechos. Por lo tanto, va a haber un edema, un aumento de peso. Es importante lo que se llama peso seco del paciente que hemodializa. Antes y después, el peso del paciente decae muchísimo debido a ese peso en líquido. Y es una de las cosas que los médicos utilizan para saber si el proceso de diálisis fue eficaz. Hipertensión, que puede ya igualmente el paciente traerlo como factor de riesgo. Hiperpotasemia, hiponatremia, hipocalcemia, hiperfofatemia. Esto ahora después lo vamos a ver mejor con el metabolismo fosfocálsico. Disminución de bicarbonato, el riñón es incapaz de reabsorber y generar nuevo bicarbonato. Y acidosis metabólica, porque hay retención de fosfatos. El riñón es el encargado de eliminar los fosfatos, no puede hacerlo, por lo tanto hay una acidosis metabólica. Y lo que es más importante, que ya lo mencionamos, el aumento de los desechos nitrogenados, del cual la urea es el marcador más importante. Entonces con respecto a la función renal, urea, creatinina y potasio van a estar aumentados. El sodio puede estar, digamos, controlado. Todo va a depender de la dieta que siga el paciente. No pusimos valores, porque esto va a depender de cada laboratorio. Cada laboratorio va a tener sus valores críticos de potasio, de urea. Y lo hicimos como para, o sea, la idea que queremos que se lleven es de cómo van a encontrar los valores de laboratorio, si van a estar disminuidos o aumentados, es lo más importante. Después el grado va a depender igualmente de cada paciente y de sus rangos de referencia. En cuanto a la osteodistrofia renal, es una alteración muy común en estos pacientes. Obviamente el origen es renal. Como sabemos, las dos hormonas que regulan el metabolismo fosfocálsico son la 1,25 de hidroxivitamina D3, o más conocida como calcitriol, y la hormona paratiroidea. Entonces, ¿a qué se debe que estas hormonas estén alteradas en la insuficiencia renal? La vitamina D3, como saben, para que esté activa, sufre una serie de hidroxilaciones. La última en posición 1 la realiza la enzima 1-alfa-hidroxilasa, que se encuentra sintetizada por los túbulos proximales renales. Al haber falla renal, esta enzima se encuentra disminuida y por lo tanto los valores de vitamina D también van a estar disminuidos. Con respecto a la paratiroidea, obviamente no la sintetiza el riñón, sino la glándula paratiroides. Lo que se observa en estos pacientes es un hiperparatiroidismo secundario, es decir que va a estar aumentada, y las causas son principalmente 3, y las 3 tienen su origen por la falla renal. Lo primero es la retención de fofatos. El fofato no solamente lo que va a hacer es directamente estimular la glándula paratiroides para que ésta sintetice paratormona, sino que además va a complejarse con el poco calcio que el cuerpo tenga en circulación, disminuyéndolo aún más. Entonces va a haber hipocalcemia. La hipocalcemia también se debe porque su absorción a nivel intestinal va a estar disminuida por la falta de calcitriol. Y finalmente, la propia disminución del calcitriol va a hacer que la hormona paratiroide aumente porque fisiológicamente es un inhibidor, o sea, por retroalimentación negativa, la vitamina D inhibe la síntesis de paratormona, o sea, no solo de secreción, sino de síntesis a nivel génico. Entonces que esté abolida la vitamina D hace que la paratormona esté libre de inhibición para aumentar. Entonces, ¿cómo estas dos hormonas van a producir la osteodistrofia? Si se acuerdan, este es un esquemita sencillo de lo que es el remodelamiento óseo. Por un lado tenemos la resorción ósea a cargo de los osteoclastos y la formación a cargo de los osteoblastos a partir del calcio, del fósforo y del osteoide, que es la matriz proteica que forma el hueso. Entonces, la paratormona va a tener receptores en los osteoblastos, pero no en los osteoclastos, a los cuales también va a estimular de forma indirecta por aquella citoquina que los osteoblastos sinteticen. Para que la paratormona pueda funcionar bien en este nivel, necesita de la ayuda cooperativa de la vitamina D en concentraciones normales. Si nos acordamos, la vitamina D, que también tiene receptores a nivel de osteoblastos, está disminuida y por lo tanto, la paratormona no tiene esa cooperación y los niveles aumentados, persistentes, van a hacer que todo el desbalance se vaya hacia la estimulación de los osteoclastos. Por lo tanto, va a haber una resorción ósea aumentada con disminución de la densidad ósea, la persona va a tener fracturas, dolor y de a poco la médula ósea se va a ir reemplazando por tejido fibroso. Por lo tanto, en el laboratorio lo que vamos a ver es un aumento de paratormona, de fósforo, una disminución de calcio y de vitamina D. La fosfatasa alcalina, no la olvidemos, que en este caso va a estar aumentada debido a expensas de su isoforma ósea. En algunos pacientes, la manera de controlar este hiperparatiroidismo es a través de una cirugía, estirpando las lándulas paratiroides. Con respecto a las alteraciones endocrinometabólicas, solo les voy a mencionar la insulina, que es lo que más vamos a ver reflejado en el laboratorio. En el caso de la insulina, dijimos que el riñón se encargaba de metabolizarla. Por este caso, va a estar aumentada. Es decir, que vamos a ver una hiperinsulinemia y una insulina resistencia. ¿Cómo vamos a explicar esto? Digamos, para entender los valores. Si ustedes se acuerdan, la fisiología de la insulina tiene tres órganos de ANA principales, músculo, hígado y adipocitos. A raíz de la resistencia a la acción de la insulina, vamos a encontrar un patrón dislipémico con aumento de aquellas lipoproteínas que contengan APO-B, como son las BLDL, IDL, LDL. Las LDL van a ser modificadas, van a ser pequeñas, por lo tanto, van a ser mucho más aterogénicas. Va a estar disminuida la PO-A y por lo tanto, va a estar disminuido el colesterol HDL. Van a estar aumentados el colesterol total, los triglicéridos y los ácidos grasos libres. Si ustedes recuerdan, este es un patrón bastante similar al que presentan los pacientes diabéticos, los pacientes con síndrome metabólico, en definitiva, con insulina resistencia. Y eso se debe a que estos pacientes que terminan en falla renal posiblemente tengan esas comorbilidades y por eso el grado de aumento o disminución de los lípidos va a depender de la nefropatía de base que llevó al paciente a esta falla. Lamentablemente, el hemodiálisis no puede corregir del todo este perfil, solo lo hace parcialmente y lo más importante es que todo esto, o sea, todo este perfil lipídico más el estado prooxidativo que tiene el paciente va a llevar a la larga a una enfermedad cardiovascular. Por eso es muy importante el estado nutricional, que el paciente no tenga, digamos, no tome líquido en exceso, que no, digamos, que la ingesta de proteínas esté controlada porque el catabolismo proteico va a estar muy elevado. Entonces, en el laboratorio vamos a ver, entonces, el aumento de colesterol total, LDL y triglicéridos, disminución de HDL y para evaluar el estado nutricional hacemos albúmina y proteínas totales. Como dato de color, sepan que si bien la troponina T y el PROBNP no son determinaciones que se hagan de rutina, es posible que en una guardia nos llegue un paciente que nosotros desconocemos, que se encuentra en diálisis o en falla renal y que sospechan de una lesión y le quieren hacer esos marcadores. Es importante tener en cuenta que en estos pacientes estos marcadores van a estar de por sí elevados debido a su menor aclaramiento renal y no necesariamente una lesión miocárdica. Es por eso, entonces, que no nos alarmemos y tengamos en cuenta esto en estos pacientes. Lo que sí puede servir a la larga en el seguimiento de estos pacientes como pronóstico para ver si están avanzando hacia una enfermedad cardíaca. Por último, la anemia que presentan estos pacientes se debe al déficit de eritropoyetina y no quizás tanto al déficit sino a la resistencia que se presenta a su acción. Como saben, es sintetizada por los riñones y va a estimular a la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. El tipo de anemia que observamos en estos pacientes es normocítica, normocrómica, se caracteriza por evidenciarse desde los estadios tempranos, es decir, no necesariamente tiene que haber falla renal en un estadio 3 ya el paciente puede presentar una anemia significativa que va a ser progresiva y para tener en cuenta no siempre el paciente va a tener este tipo de anemia, puede estar solapado una anemia por déficit de hierro o por déficit de B12 o incluso por pérdidas de sangre debidas al proceso de hemodiálisis. Entonces la hemoglobina que es lo que define el concepto de anemia va a estar disminuido en hombres y en mujeres y el hematocrito también aunque dependiendo siempre de ese volumen plasmático condicionado por la retención de líquido en el paciente. Entonces a modo de resumen recuerden que la serología siempre pre sesión de diálisis nos va a permitir saber si el paciente va a dializar aislado o no y qué hacemos después de terminar la sesión con los filtros si los descartamos o no el hemograma completo para evaluar anemia el perfil férrico que se van a hacer igual con frecuencias diferentes la función renal el ácido úrico calcio fósforo con paratormona hepatograma y PCR no la nombré pero bueno como ya les dije es un marcador de inflamación y ese es todo el resumen ahora vamos a hacerlos pensar ustedes con qué parámetros evaluarían la eficacia del tratamiento dialítico las opciones son pH urea y potasio solo urea creatinina y urea o solo creatinina subeiska 2 3 1 2 2 Gracias. Bueno, está como bastante dividido. Bien, polémico. Bueno, la opción correcta era la B, o sea, la opción 2. El único metabolito, si se acuerdan, que se mide antes y después de vializar es la urea. Y ahora les voy a explicar por qué. Existe lo que se conoce como el modelo cinético de la urea, y determina que, como saben, dentro de las macromoléculas que nosotros tenemos en el cuerpo, tanto las grasas como los hidratos de carbono, sobre todo los hidratos de carbono, se metabolizan agua y dióxido de carbono y se eliminan por vía pulmonar. Pero en cuanto a las proteínas, su catabolismo genera productos nitrogenados, como son el ácido úrico, la creatinina, pero por sobre todo la urea. Y la urea, o sea, toda la urea que se genera en el cuerpo proviene del catabolismo proteico, y la única forma de eliminarlo es por vía renal, o en el caso de que los riñones fallen, a través de la diálisis. Entonces, a nosotros la urea nos sirve como marcador, porque sabemos que si la urea no se está eliminando de forma correcta, y el riñón obviamente no funciona, es porque la diálisis no está funcionando correctamente. Bueno, la llamamos así, UPD, urea posdiálisis. Entonces tenemos dos parámetros de laboratorio que nosotros en realidad derivan de fórmulas matemáticas. Uno es la tasa de reducción de la urea, lo que se hace es un cociente, se calcula cuál es el porcentaje de urea que se depuró del cuerpo, bueno, se va a expresar como porcentaje, y puede variar de sesión en sesión, entonces lo más importante es poder calcular un promedio para cada paciente, y que ese promedio esté por encima del 60%. O sea que por lo menos el 60% de la urea haya sido depurada. Y por otro lado tenemos al KTB, que es el aclaramiento funcional de la urea, también deriva de una fórmula matemática larga y compleja, que tiene en cuenta distintos parámetros, la K representa el aclaramiento de urea del compartimiento acuoso, la T se refiere al tiempo que dura la sesión de la diálisis, y B es el volumen de distribución de la urea, y lo ideal sería que en promedio este valor sea mayor a 1,2. Esta K, o este aclaramiento de la urea del compartimiento acuoso, va a depender de varios factores, y son factores que uno podría llegar a ajustar, para poder ajustar la dosis de diálisis de cada paciente, va a depender de la superficie del filtro, o sea de esa membrana que está dentro del filtro, o sea cuanto más larga, más grande sea la membrana, mayor es la superficie de contacto, mayor la posibilidad de poder depurar a la sangre de estos desechos tóxicos, del flujo sanguíneo, que eso se ajusta en la máquina de diálisis, o sea para cada paciente lo mismo, hay condiciones estándares, y después según cada paciente las cosas se pueden modificar. Y por último del transporte convectivo, que si se acuerdan tenía que ver con este pasaje de agua a través de esa membrana, y se dice que este concepto es un poquito más completo, o sea va a dar idea más exacta de la urea que se depura, porque no solamente va a tener en cuenta a la urea que pasa por los poros de la membrana, o sea por difusión, sino también a la urea que acompaña al agua. Y es algo muy importante para tener en cuenta desde el laboratorio, la preanalítica. Esta urea posdiálisis se mide intratratamiento y no inmediatamente después determinada la sesión de diálisis. Intratratamiento se refiere a lo que es la semana de diálisis. Yo les había dicho que los pacientes dializan, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Lo importante es que esta determinación se realice a mitad de semana, o sea el día miércoles. Los pacientes que llegan a dializar el lunes, hace dos días que no están dializando, porque no dializan desde el viernes, o sea sábado y domingo sin dializar, y por más que sea solamente un día, para ellos el cambio es muy significativo, o sea que probablemente si nosotros medimos la UPD en este momento nos dé mal, nos estará dando idea de que en realidad la diálisis no es adecuada, pero no tiene que ver con eso, sino con que hace dos días que el paciente no está dializando. Y si la medimos al final de la semana, por ejemplo el viernes, el paciente ya viene dializando toda la semana, o sea es muy probable que el valor nos dé divino, pero no estaría reflejando en sí el tratamiento, sino que bueno, es el final de su tratamiento semanal. Y por otro lado, la muestra de sangre que se le saca al paciente, no deberían sacársela inmediatamente después de desconectarlo de la máquina, sino que se debería dejar un tiempo prudente, que en realidad es el tiempo de distribución de la urea en el cuerpo, en lo que nos dicen las chicas de Renal que hacen estas determinaciones, que también nos aparece una pavada, pero se dan cuenta cuando la muestra está mal tomada, porque realmente les da un valor hermoso, que nada tiene que ver con cómo fueron siguiendo al paciente hasta el momento. Y bueno, nada, ahora sí para finalizar las conclusiones de nuestro Ateneo, por un lado la enfermedad renal clónica en estadio 5 es una... o insuficiencia renal, es una condición que no tiene cura y que es irreversible, por lo tanto es súper importante tratar de detectarlo a tiempo, o sea pesquisar a los enfermos para tratar de que no lleguen a este estadio, no solamente por lo que significa para ellos, sino para todo el sistema de salud. Estos pacientes necesitan sí o sí para continuar con su vida un tratamiento sustitutivo que cumpla las funciones que sus riñones no pueden cumplir y poder depurar a la sangre de estas sustancias tóxicas, y la hemodiálisis crónica es una alternativa, pero no es inocua, o sea, si bien les mejora la calidad de vida y les permite seguir adelante, o sea, para ellos significa un montón de cosas, o sea, como les dije antes, no se pueden ir de vacaciones, no pueden trabajar, necesitan trasladarse, fíjense la incidencia y la prevalencia de pacientes en diálisis y los pocos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires que tienen un servicio de diálisis, o sea, no me quiero ni imaginar cómo será en las provincias del interior, no es algo que es muy accesible. Y estos son números de pacientes diarizados, ni hablar de los números de los pacientes que son enfermos renales, o sea, no es algo, digamos, para tomárselo a la ligera. Bueno, nada, la duración de este tratamiento es crónico, lo ideal sería que el paciente esté el menor tiempo posible diarizando, o sea, lo ideal sería que llegue ese órgano y que se pueda trasplantar. Todos sabemos que son largas las listas de espera y son pocos los órganos que hay. Bueno, nada. Y por otro lado, por último, nuestro papel, el papel del laboratorio, súper importante, no solamente para seguir a los pacientes y definir si están realizando correctamente o no su tratamiento, sino también para evaluar su patología de base, que es la enfermedad renal y todas las comorbilidades asociadas, que son muy importantes. Bueno, esta es parte de la bibliografía consultada. Y bueno, para finalizar, queríamos agradecerles a todos ustedes por su atención, por haberse quedado hasta el final, yo sé que fue un ateneo largo, a nuestros compañeros de residencia y a todos nuestros compañeros de química y del servicio de renal del Hospital Argerich. Muchas gracias. Aplausos.